Eso está bien. Por su profunda fe, va a tener usted algo que es raro en estos días. Una muerte de Marte. No sólo tendrá usted una vida eterna, sino que se sentará entre los elegidos. Ahora, ha llegado el momento de su cita con el hombre de mimbre. ¡No, espere! ¡Esperen! ¡Escúchenme! Podrán llamarlo lo que quieran, pero esto será un asesinato. No se dan cuenta. No hay un dios sol. No hay una... una diosa de los huertos. Su... su cosecha falló porque la tierra es estéril. Esta isla no es buena para producir nada. No es natural. No ven que matarme no va a producir frutos. Samarai, usted sabe que no. Vamos, dígales la verdad. Dará resultado. Es mejor que comprendan que si la cosecha falla otra vez, el año próximo habrá otro sacrificio humano. Y entonces sacrificarán a su propio rey, el rey de la isla. Cuando la cosecha fracase el año próximo, Samarai, su gente le matará a usted para su festival. No podrá fracasar. El sacrificio del idiota virgen, rey por un día, dará resultado. ¡Viva! ¡Viva!